Que interponga una denuncia oficial o que se retracte de sus acusaciones contra los Groms, pidió en un punto de acuerdo el diputado Francisco Tobías Hernández al alcalde Isidro López Villarreal, quien presuntamente llamó asesinos a esos policías. Encontramos que una de las grandes debilidades de la construcción democrática en nuestro país es la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades policiales. A nombre de toda la fracción parlamentaria del PRI, exigió al alcalde que pruebe o se retracte de sus afirmaciones. Se considera sumamente preocupante el pronunciamiento hecho recientemente por el ciudadano Isidro López Villarreal, presidente municipal de Saltillo, en el sentido de calificar como asesinos a los elementos que conforman el grupo de reacción operativa metropolitano conocido como Groms. Le pidió que presente denuncias y aporte pruebas. En el caso de que el señor López conozca y obtenga indicios o elementos probatorios de que funden su calificación pública y generalizada hacia el Groms, o inclusive hacia alguno de sus agentes policíacos en relación con el delito o homicidio, se solicita atentamente que proceda conforme a derecho a presentar las denuncias correspondientes en las instancias de procuración de justicia, con el propósito de que coadyuve a garantizar la vigencia de los principios de legalidad, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluidas quienes integran esta institución de seguridad pública. Por nueve votos a favor y dos en contra, la Comisión Permanente de la Legislatura Local aprobó este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución. Con la Cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabian.